Corre todo, se va a llegar al área, a ver qué hace con la pelota, centro del Chiro, segundo palo, arriba, cabezazo, la sacaron, quedó en el área, uno que le pegue de frente, ¡está a gol! ¡Gol! 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 El chíritu es terrible, la pelota en el área, no quería entrar, había zapadura y mil veces el arquero, pero ahí va Talleres, ahí va con su gente, ahí va con un campechero, con la fe del primer día, con esas ganas, en una noche soñada, tenía que quedar una, un rebote, otro más y otro más, hasta que Fidel, el chino, para firmar el gol, para que este estadio se sacuda, para que esta cabina se mueva, para que cante Talleres, otra noche matadora, otra noche soñada, el chino Esquivel, 20 minutos del segundo tiempo, matador, matador, matador de América, gana Talleres 1 a 0. Disfruta de este gol matador, con Pretty Limón, nuestro sabor.